María, una joven de corazón puro y recto, se disponía a descansar en su cuarto cuando de repente bajó del cielo un ángel que Dios había enviado con una misión muy importante, darle un mensaje que cambiaría su vida y la de toda la humanidad. El ángel dijo a María, El Señor está contigo, bendita entre las mujeres. María se asustó y tuvo temor, pues no sabía qué estaba sucediendo. Vas a tener un bebé al cual llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado, añadió el ángel, a lo cual ella respondió, Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En ese momento, el Espíritu Santo tocó el vientre de María y el milagro sucedió. La venida del Salvador de la humanidad se acercaba, pero José, el futuro esposo de María, no entendía cómo ella podía estar embarazada del Espíritu Santo. Mientras José dormía, vino el ángel de Dios y en sueños le dijo, No temas, porque el hijo que lleva a María en su vientre es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y lo llamarás Jesús. José creyó lo que el ángel le dijo y obedeció. María estuvo muy feliz por lo que Dios había empezado a hacer en su vida. Se arrodilló y le dio toda la honra y alabanza. Aunque no sabía por qué ella había sido escogida por Dios, estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios le ordenara. Por fin, la noche más esperada por la humanidad había llegado. Una estrella brillaba con más intensidad y andó a todos hacia donde había nacido Jesús, en un humilde establo. Terminada la visita de los reyes magos y pastores de ovejas, José y María salieron hacia Egipto, pues el ángel de Dios les advirtió que el rey Herodes quería matar al niño. José y María cuidaron de Jesús como Dios les había mandado. Mientras él crecía, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres, María y José hicieron conforme a la voluntad de Dios, siendo fieles a Él, teniendo un corazón humilde, sensible a su voz y acompañando a Jesús en la misión que Dios el Padre le había encomendado.